La simple que aquí les traigo no es para tener la envidia Se apareció en mi guitarra bien sencillita La copla es del pilcomayo, del chaco la melodía De las entrañas del monte saco las rimas No es por hablar macana si un trago no me convida Si suena desafinada no es culpa mía Churita cuando la canta, picante cuando la silba Parece que si la baila suena más linda Cantando la peor es nada, parece cosa y mandinga Más que uno se hace el soltero con las chinitas Supongo me la acompaña, se vuelve más presumida Del sol no tiene las mañas, ¿quién lo diría? Si llega de madrugada, ni falta sé que le diga La fiesta está asegurada hasta el mediodía Churita cuando la canta, picante cuando la silba Parece que si la baila suena más linda Si llega de madrugada, ni falta sé que le diga Sanchar de madrugada, ni falta говорят Que desorganizaciones de madrugada, no es para querer Que desorganizaciones de madrugada, se vuelve más seguro Gracias.